Don Manuel, lo busqué al alumno Vargas. Sí, que pase, por favor. Adelante, pase. Permiso. Papá, ¿qué le pasó? ¿Se siente bien? Siéntese, Vargas, que necesito conversar con usted. ¡Guau! Oiga, ¿qué pasó aquí? No veo, Manuel. ¿Qué no sabía nada de todo esto? Estoy seguro que el Nacho no ha hecho nada malo. Su hijo es el único que pudo haber hecho esto y aprovechándose de usted más encima. Pero, ¿qué se supone que hice, don Manuel? Sabemos perfectamente que anoche estuviste aquí, en el colegio. No, 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 no. No necesitan negarlo. Lo siento mucho por usted, Ambrosio, ¿eh? Pero hemos decidido cancelarle la beca a su hijo. A partir de este momento, ya no perteneces más a este colegio. Estamos separados, no nos podemos bloquear. Yo creo que mañana deberíamos faltar. Entrar en rotativo, ir al parque y fumar, sacarse el uniforme para respirar. ¡Faltemos! Hagamos la cimarrar, piramos un completo en algún bar. Llevemos, por si acaso, la guitarra, pensemos que les vamos a inventar. Divididos, estamos divididos, divididos, con orden demencial. Divididos, nos tienen separados, no saben dónde podemos llegar. Divididos, nos tienen separados, no saben dónde podemos llegar. Por favor, don Manuel, se lo pido. Por todos los años que he trabajado con usted, se lo pido, don Manuel. No le hagas esto, mi cabrón. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de reparar lo que hizo. Pero, papá, si no he hecho nada. De verdad, don Manuel. Entonces me va a decir que anoche no estuviste aquí en el colegio. No, o sea, quiero decir, sí, sí estuve, pero no estuve aquí. Estuve conversando con mi papá ayer en el Nexo, después de que me junté con la Magdalena en su casa. Entonces lo está reconociendo. No, don Manuel, yo no estoy reconociendo nada. Mire, sí, es cierto, yo estuve aquí, pero después me fui al tiro y sin hacer nada de esto, pues. A ver, discúlpeme. Aló. Aló, sí, vale. ¿Qué estás haciendo por la cresta? Estoy defendiéndome, papá. Oiga, usted me conoce, ¿cierto? Yo seré incapaz de hacer una cuestión como esa. Si seré hijo, sí te creo, pero mira, ahora están tus manos o defendís lo que nos ha costado tanto o lo echáis a la punta. Bueno, ¿y qué quiere que haga, papá? Pídele perdón. Pídele perdón por lo que él cree que tú hiciste. Pídele perdón y se acabó. ¿Ustedes se conocían? Tanto como conocernos, ¿no? Nos habremos visto un par de veces, ¿no es cierto? Sí, un par de veces. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Cuénteme, po. Fue algo sin importancia, hija. Además que yo no vine a hablar de eso. Igual encuentro bacán que mi profe y mi amas se conozcan. Como que tengo santo en la corte, encuentro yo. Alejandra, déjanos solos, por favor. Ya. Oye, y me están a comer en la casa. ¿Cómo te vas a creer que tú te metí en ese cocheo, Fabián? Sí, cállate, cállate. Sí, estuve metido, no sé cómo me salvé. Por suerte me puedo esconder y no me cacharon. Ay, te juro que no lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer, dime qué mentira. Es que es verdad. ¿Por qué crees que ando tan neura? Te juro, la puridad de pensar que alguien llegue a saber este cocheo me ponen los pelos de punta. ¿Cachai lo que pasaría si se entera el chacal? O sea, te hecha así. Por eso, por eso es que tú tenías que quedarte callada, ¿cachai? Estrella, tú tenías que quedarte a la tumba. ¿A la tumba? Sí, obvio, si lo que pasó fue muy heavy. Mira, yo te cuento todo, todo, pero si tú me prometís que te quedes piola. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo, papá? Mira, haz lo que te digo antes que sea demasiado tarde. No, papá. Yo no pienso pedir perdón por una cuestión que ni se hubiera hecho. Ya no recuerdo, Dios. ¿Y bien, Vargas? ¿Tiene algo que decir en su defensa? No, don Manuel. Lamentablemente ya le dije todo lo que tenía que decirle. Ahora, si usted no me cree, mala suerte para mí nomás, ¿no es cierto? Además, parece que usted ya tiene tomado una decisión. No, 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 no sé. Por algo estamos conversando. A lo mejor encontramos una forma de revertir las cosas. ¿Y cuál sería eso, don Manuel? ¿Por qué él está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de reparar lo que hizo? Bueno, lo cierto es que todos alguna vez cometemos errores, ¿verdad? A lo mejor es tu caso. Siéntate, hijo, por favor. A lo mejor alguien te obligó a hacer esta tontera. Lo que quiero decir es que un solo día de clase es muy poco tiempo como para que tú te hayas comprometido en alguna causa que te llevara a hacer una estupidez como esta. Ahora bien, si tú me dijeras los nombres de las personas que te instigaron a hacer esta lecera, ahí podríamos conversar en otros términos. ¿Cómo quiere que se lo repita, don Manuel? Yo no he hecho nada. Y si hubiera hecho algo, no me quedaría cara para acusar a mis compañeros. ¡Nacho! No se preocupe, papá. Yo voy a estar bien. No. No. No te sientas mal con lo que dije, Román, pero esto es algo muy sorpresivo para mí. ¿Tú crees que para mí no? Para mí también ha sido difícil volver a verte, Estela. Y mucho más como la apoderada de una de mis alumnas. Yo sé que esto es muy incómodo, pero somos adultos. Vamos a poder manejar esta situación. ¿Estás con alguien? No. Dime la verdad, por favor. No tengo para qué mentirte. Hace mucho tiempo que estoy sola, pero eso es algo que no tiene nada que ver contigo, te lo puedo asegurar. Me alegra mucho que hayas podido superar lo nuestro. En mi caso es distinto. Yo no he podido sentir con ninguna otra mujer lo que sentí contigo, Estela. Por favor, Román. Esto no es el momento ni el lugar para tener una conversación así. Además que ya es tarde, tengo que volver a la tienda. En cuanto a la Alejandra, ella es un poco arrebatada, pero es una muy buena niña. Juntémonos más tarde, en un lugar más tranquilo. Imposible. Esther, este reencuentro no podemos perderlo. Román, esto no es un reencuentro. Yo vine a hablar con el profesor jefe de mi hija. A eso vine. Y a la Alejandra, por favor, mantéla al margen de todo esto. Yo no quiero que se entere de lo que hubo entre nosotros. No has cambiado nada. Siempre dices la última palabra. Adiós, Román. Escuchame una cosa. Tu hija abrí esa boquita y a mí me echas así. Cando alcoholito. No, 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 no. No te pones. Te convenía que te quede callar. ¿Qué? No hay por ser fatalista. Pero acabo de ver el perlopado. No estaría una al baño a nosotras. Tío, 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 tío. Qué bueno que lo encuentro. Tengo algo muy importante que decirle. ¿Qué le va a decir? Porque no puedo creer que mi papá haya hecho esto. Pero igual va a campo, hermano. O sea, a mí se me hubiese ocurrido hacer eso en la oficina de Chacaravia, en los del Rayabo. Yo contrato al chico y le digo, ¿qué vamos a hacer esta noche, chico? Tratar de conquistar el mundo. ¿Y qué mundo? El de las mujeres. ¡El de las mamas, mamas! Oigan, hey, hey, escúchenme un poco ya, porfa. Quiero que quede claro que yo no hice nada. Bueno, entonces, ¿por qué te están echando, po? Porque don Manuel creía que fui yo y se acabó, po. Celilo siempre se ha cortado por lo más delgado, ¿no? No, porfa, no puede ser. Para mí, para mí, que don Manuel está cachando que la situación se le puede escapar de las manos y alguien tenía que sonar. Me tocó a mí. ¿Pero por qué junto tú? ¿Ves tú? No, no, ya. Igual, me hubiera gustado conocerlos más. A todos. Pero que se les hace. A ver, para, 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 para. Ven para acá, ven para acá. Chiquillos, nosotros no podemos dejar que esto pase, ¿cachai? No, 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 no. O sea, lo que le pasó al Nacho le puede pasar a cualquiera. Si lo defendemos, en el fondo nos estamos defendiendo nosotros mismos. Yo sé que lo de la reja y lo de la separación no lo podemos arreglar ahora, pero no podemos dejar votado al socio. ¡Oye! 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 ¿Supiste lo que pasó con el Nacho? Sí, de algo me enteré. ¿Por qué? Porque tenéis que hacer algo. ¿Vos cachai que es súper injusto? Mira, contáis con todo nuestro apoyo, pero no puede ser que el Nacho se vaya a seguir al colegio. ¿Qué? ¿Descubriste algo? Sí, tío. Algo que usted no se imagina. Mira, si es con respecto al que hizo el rayado, yo ya tengo bastante claro quién puede haber sido. No, no, no. Se trata de eso, pero es igual de delicado. ¿De delicado? Ay, Pablito, mira, yo ahora tengo una reunión súper importante y tú te tienes que ir a clase, pero te espero a mi oficina en la tarde cuando salgas de clase. ¿Cómo no? No voy a estar. ¡Esteña! ¡Estoy muerta, muerta! ¡Me va a echar así el colegio! ¡Aquí! ¡Aquí, silencio! ¡Aquí! Yo sé que ustedes están sorprendidos por lo que pasó, pero tengamos en cuenta que eso es muy grave. Ahí sí es lo mismo lo grave que haya sido, pues, Joaquín. El punto es que todos sabemos que el Nacho no hizo ninguna cuestión. ¡Eso! ¡Guaco, guaco, guaco, guaco! ¡Guaco! ¿Sabes que esta cuestión es como mucho, cachai? No podemos permitir que nos sigan poniendo la pata encima. O sea, da lata a vivir amenazado, ¿no? ¡Sí! Está bien. Está bien. Como presidente del Centro de Olumnos, voy a hacer las gestiones que se necesiten. No les prometo nada, pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Yo sé que en esto sí que los voy a poder convencer. ¡Bien! Esperemos que me vaya bien, por Nacho. Deseame suerte. Sí, claro. ¡Dale, cuchillo barrillero! ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Se conspira? ¿Contra quién? El timbre sonó hace ya 45 segundos. Por lo tanto, todo el mundo debería estar ya en sus respectivas salas de clase. ¿Qué esperamos? Vamos. ¿Qué crees? ¿Cómo te fue con Esther? ¿Esther? ¿Esther? Sí, la mamá de la Alejandra. ¿Tú la conoces? Pero por supuesto sí conozco a la Alejandrita desde que tenía 5 años cuando íbamos al otro colegio. Bien, bien. Me fue bien, sí. Ella es una mujer bien fantástica, ¿ah? Somos bien amigas nosotras. Ah, qué chico del mundo, ¿no? Sí. Permiso, yo tengo una cosa que hacer. Sí, no te preocupes. ¿Tienes un lápiz, por favor? No sé qué pasó con el mío. El único que tengo lo estoy ocupando. Ah, bueno, no importa. Ha estado bien movido este comienzo de año, ¿verdad? No sé por qué, pero me hizo recordar el pedagógico. Debe ser por eso de las protestas. ¿A ti no? No, para nada. Y no me gusta abordarme de esa época. ¿Por qué no? Fueron buenos años. No para mí. Y tú sabes muy bien por qué. Mira, si vamos a tener que trabajar juntos, creo que los dos debemos hacer un esfuerzo. Es estúpido que sigamos evitándonos. Si estoy aquí es porque no me quedó otra opción. Andarme encontrando contigo en todos lados ya era suficiente. Pero supongo que era inevitable ya que te has empeñado tanto en trabajar en el colegio de mi hermano. Oye, yo no me he empeñado en eso. Esto para mí es solo un trabajo. Y para mí también, fíjate. Y por si quieres saberlo, este es el último lugar donde me hubiera gustado trabajar. Y no lo digo por Manuel. Oye, hablemos claro. Yo no pretendo nada contigo. Así que por favor no te imagines cosas. Lo único que espero es que seamos capaces de llevar esta fiesta en paz. Y yo también. Mientras te mantengas alejado, no hay problema. Se trata de decirme en dos palabras Martina. Nacho, yo... Por favor, hable con su papá. Papá, no la metan esto. No, Nacho, si tu papá tiene razón. Mira, lo importante es hacerle ver a mi papá que tú no tuviste nada que ver con el rayado. Además que ya escucharon al Joaquín. Él se comprometió delante de todos a ayudarnos. Yo siempre pensé que el Joaquín es buena persona. Claro. Y le estás tratando de averiguar la verdad a Nacho. Te va a ayudar. Estuve conversando con él. Me preguntaba que ¿quién había estado anoche aquí en el colegio? ¿Y usted qué le dijo? Que nadie, solamente que yo que tengo que estar aquí y que el Nacho había venido y se había ido temprano. O sea... O sea que el Joaquín supo que el Nacho estuvo acá. Claro que supo. Pero él también sabe que el Nacho no iba a hacer una cosa así. Él nos va a ayudar, ¿no es cierto, señorita Modelena? Sí. 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 Ya, chicos, anda a preparar la Isla de la Fantasía. ¿Estás, chicos? Oye, anda a la tumina, loco. ¿Necesitas que corte la guincha? Cuéntala como talla. Se le viene el tiritón, se le viene el tiritón. Me parece un peru y el lojacito. Pablo, hola. Hola. Necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, contigo. Es que yo sé que va a sonar raro lo que te voy a decir, pero... pero llevo mucho tiempo guardándolo y... y la verdad es que ya no puedo seguir en silencio. Sí, ¿qué es lo que me tienes que decir? Es que esto a mí me gusta y me gusta mucho. Magda, hola. Oye, ¿queréis que te acompañen para tu casa? No. No quiero que me acompañe en ninguna parte, Joaquín. Quiero que me respondáis una cosa y por favor, dime la verdad ya. Pero quiero que pase. ¿Fuiste tú el que acusó al Nacho por lo que pasó en la oficina de mi papá? Estamos divididos. Estamos divididos. No, pero ¿de dónde sacaste eso, por favor? ¿Cómo se te ocurre? Ay, no me mientas, Joaquín. No me mientas que te conozco ya. Yo sé que tú estuviste haciendo averiguaciones para mi papá. Y claro, como supiste que el Nacho había venido a la noche al colegio, ¿te puedo inventar? Ya, está bien, está bien. Sí, yo fui el que le dije a tu papá que Varga había estado aquí en la noche. ¿Contenta? Y también le dijiste que él había hecho el rayado, ¿cierto? Bueno, pero si no había muchas posibilidades, aunque tú no me creas y a mí no me gustó ver al Varga metido en todo eso. Ay, si él no ha hecho nada, Joaquín. ¿Y por qué lo defendís tanto, ah? ¿Acaso hiciste tan buenas migas con él de repente? Me mentiste, Joaquín. Me mentiste delante de todo el mundo, ¿te das cuenta? Porque claro, si tú mismo lo acusaste de haber hecho el rayado, bien poco podría haber hecho para defenderlo, ¿no te parece? ¿Y tú? ¿No me mentiste tan bien? Me dijiste que después de la junta de la casa del Darío te habías ido para tu casa, ¿cierto? Pero no me dijiste que te habías ido con el Varga, ¿por qué? ¿Y todo esto lo estás diciendo de celoso? Es que no puedo creerlo, Joaquín. ¿Qué? ¿Qué es lo que no puedes creer? Que no me conozcáis, que no me tengáis confianza, que seáis capaz de hacer que echen un compañero por esto. ¿Te das cuenta? Además que si a mí me gusta otro gallo, Juanito, Pedrito, Luchito, el que sea, te lo voy a decir a la cara, ¿ok? Es más fácil. Ay, perdón, perdón. No, no, creo que penséis que soy una lanzada, pero es que tú no te imagináis todo el tiempo que yo llevo guardándome esto, Pablo. No, no, tú te volviste definitivamente loca. ¿Acaso soy poca cosa para ti? Yo no pienso eso. Sí, eso es lo que pensáis, ¿cierto? Que soy poca cosa para ti, ¿cierto? Tú no estás tomando el pelo, ¿ah? ¿Y por qué crees que no me atreví a acercarme a ti antes? Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Qué estás diciendo, Fabiana? Pero, Pablo, no me rechaces y trata de ver más allá tus prejuicios. ¿Pero qué prejuicios? Los tuyos. Mira, yo sé que tú eres inteligente y que pensás que porque soy bonita no tengo cerebro. Oye, yo no he dicho eso. Pero es lo que estáis pensando, ¿cierto? Mira, deja decirte que detrás de esto también hay una linda persona. No soy ni tonta ni vacía como tú creí. No, esto no puede ser verdad. No está pasando nada. Pablo, es verdad, tú hoy me gustás y... Mira, ¿sabes que yo tengo una reunión muy importante? Déjémoslo hasta acá, ya. Pero, Pablo, por favor, dime que lo vaya a pensar y yo voy a estar esperándote a las nueve y media en punto en mi casa. Bueno, en punto. Cuéntame. ¿Cuándo fue? No sé, no sé, no sé. Dice lo que fue, pero no sé. No sé. No sé. No sé. Igual te eché N, N, N de menos, mi amor. Yo también, demasiado, demasiado. No te creo. Pero de verdad, créeme, créeme, créeme. Si yo también te he echado de menos las clases matemáticas. Ah, ¿sí te crees? ¡Picante, Darío Carmona! Oye. Perdón. ¿Te tenía algún problema? Eh, no, disculpa, es que me empujaron. Bonito. Ah. Oye, ¿y cómo le habría ido a tu mamá con el profe? Ay, que no tengo idea. Lo busqué para preguntarle, pero nunca más lo vi. ¡Ay, ahí está! Que soy tonta, le voy a preguntar. ¡Chao! Magdalena. ¿Y pudo hablar con su pololo? Sí, sí, hablé con él. Bueno, pero no se propone, Marquita. De alguna manera esto lo vamos a solucionar. Gracias. Ya, chao. Quería preguntarle cómo le he ido con mi mamá. Bien, Alejandra. O sea que no me van a echar al colegio. No, no te preocupes, no te van a echar. Ay, qué bueno. ¿Usted sube? Sí, ¿por qué? Es que a lo mejor le va a parecer un poco patudo de mi parte, pero yo también, entonces a lo mejor me podría acercar a mi casa un poco. Bueno, ponte cajo. Ya, bacán. Así que esta es tu casa. Sí, esta es. ¿Querés quedarte a almorzar? Mi mamá debe estar adentro. No, no, Alejandra. Tengo que hacer. ¿Otra vez ya? ¿Alguna pololita por ahí escondida? Alejandra. Ay, perdona que sea tan curiosa. Lo que pasa es que como tú y mi mamá se conocen pensé que podíamos pasar un rato juntos. Oye, a propósito, todavía no me contáis cómo se conocieron. En una comida en casa de una amiga. ¿De qué amiga? Alejandra, tengo muchas cosas que hacer. Otra vez conversamos, ¿ya? Sí, obvio. Oye, gracias por traerme. ¡Mamá, llegué! No tienes para qué gritar. Ale, ya te escuché. Hola. Hola, preciosa. Oye, supe que te fue bien con mi profe. Qué buena onda, ¿eh? Sí. Yo creo que me voy a llevar tan bien con él y que nos va a ayudar a cambiar el sistemita carcelario del tío Lamatilde. Es que él es como distinto. Yo no sé cómo puede trabajar en un colegio así. Pero bueno, por suerte que tengo buena onda con él porque los demás profesores son una lata. ¿Sabes, Ale? A mí no me gustaría que tuvieras tan buena onda con él. Ay, ¿por qué, mamá? ¿Acaso desconfiáis de él? Yo no creo que tenga cara de fresco y menos con una de sus alumnos, ¿no? Ale, estoy hablando en serio. Ay, ya, mamá. Pero no seas exagerada. Aparte, tú lo conocí. Bueno, tampoco lo conozco tanto. Ya te dije. Oye, ¿y tú me vas a contar que él nos presentó? Nadie nos presentó. Yo estaba en el gimnasio, tuve dudas con un ejercicio y él se acercó a ayudarme. Eso es todo. Qué raro. Él me dijo que se habían conocido en la casa de una amiga. ¿Qué onda? Ha sido un día de loco y en la partida el hijo de Vargas me dejó completamente atravesado. Sí, pero usted no debería agitarse tanto, tío. Si no estoy agitado, déjate de lecera. Oye, a propósito, ¿qué era eso que me iba a decir que había escuchado lo que me iba a decir en la mañana? Ah, bueno. ¿Quién llegaba a quién era? No. De ver si algo me viraba por la cara que traía, ¿o no? No, la verdad es que... Deja decirte que detrás de esto también hay una linda persona. No soy ni tonta ni vacía como tú crees. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Me vas a decir o no? Es verdad, tú hoy me gustás y voy a demostrarte que en verdad no es la pena. Es que no hay nada que decir, tío. ¿Cómo? No, es que creí escuchar algo importante, pero me pareció una tontera, algo sin sentido. Disculpe por hacerle perder el tiempo, tío. ¿Eso te dijo? Sí, eso me dijo. Qué rara eres, mamá. ¿Cómo dos versiones tan distintas? Si yo lo hubiera conocido en una comida o en un gimnasio, me acordaría perfectamente. Para que veas lo diferentes que somos. A lo mejor sí lo conocí en una comida y luego lo vi en un gimnasio. Todo esto no tiene ninguna importancia. Y ya basta de preguntas. Tejé la comida en el microondas. Ay, ya, mamá, pero relájate. Perdón, Ale, si no estoy todo lo relajada que tú quisieras, pero tengo una tremenda jaquea que tengo que volver a la tienda. Ya, lo siento. No sabía que te dolía la cabeza, mamá. Ay, lo que pasa es que el paseo en moto con tu mamá fue tan entretenido que tenía ganas de saber más cosas de él. ¿Paseo en moto? ¿No te conté? Él me trajo. Estrella, Estrella, ¿te das cuenta que en estos momentos mi suerte ya está echado? O sea, si el palo le contó todo a su tío, me echan así mismo mañana al colegio, ¿cachai? Y si a ti te echan así, a mí también me echan, Fabiana, ¡qué susto! ¡Cállate, Rol! ¡Cállate, cállate! ¡Por favor, cállate! Además que, oye, tú no tenés nada que ver, ¿cachai? No sé, no sé, pero yo como que igual no te veo nervioso conmigo. Quizás se ha que trago el cuento. ¿Tú crees que vaya para tu casa? No sé, pero yo le dije que a las nueve y media en punto me iba a estar esperando. Ah, entonces yo creo que va a ir, tranquila. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué estáis tan segura? Ay, porque Fabiana es cosa de ver nomás como te mira. A tú le gustás, yo sé. Sí. Ay, ojalá sea cierto. Yo también creo, ojalá. Ya, me aburrí, me aburrí con la Ariela. Sí. Esperando a la Ariela, que la... ¡Ariela! Ya, nosotras nos vamos porque estamos listas. ¡Ariela, fúrate! A verte que yo tengo poco rato. Sí, yo también. Ay, pero es que pucha. ¿Qué? Te juro que no sé qué ponerme. Ay, pero ¿cómo que no? No. Ponte algo rápido, así no va. Sí, que me veo gorda con tu. Ay, ¿cómo te voy a ver gorda? Se parecís palillo. Ay, gracias. Igual este lugar tiene su onda, ¿ah? ¿Qué? Mira, ahí está la Maida. ¿Hola? ¿Va? Hola. Oye, nada, pues. Quería decirte nomás que me encantó lo que dijiste hoy día en la mañana. Eso de que tenemos que defendernos entre nosotros. Bien. Gracias. Sí. Además, que te apuesto que si tú no hubieses abierto la boca, todo el mundo hubiese aceptado la expulsión del Nacho como Sina. De más, igual yo no soy siempre así, que hasta yo soy como súper piola, pero, pero no sé, cuando me sacan los choros del canasto como que me da rabia y así lo que tenís que hacer, ¿o no? ¿Sí? Me gusta esa gente. Debe ser porque yo soy igual, me gusta hacer lo que tengo que hacer. De más. ¡Álvaro! Estamos divididos Estamos divididos y no le gustan esa mina, Álvaro. No sabe cómo te miro nomás para darse cuenta. No, nada que ver. ¿Cómo no? Mira, se acercó a decirme que le gustó lo que yo dije en la mañana, ¿cachai? Ya. Es nueva, y supongo que le cae bien nomás. Ah, ya. ¿Se puede saber cómo te cae a ti? ¿A mí? ¿Eh? No sé, no la conozco, pero... se ve como simpática, ¿no? ¿Sabés qué? Yo había cachado que esa mina te hace ojito, pero ¿sabés lo que más me molesta? Es que vos le sigas y leyes el juego, Álvaro. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Ya, si no es para tanto tampoco. No, si no es para tanto. ¿Qué te pasa? Además, me tengo que hacer la tonta como que aquí no ha pasado nada, ¿no es cierto? Mira, yo no te voy a aguantar, quien dijo que te ando con otras mina a mi espalda, ¿me escuchaste? ¿Pasa algo? ¡Sale! ¡Ariela! ¡Sale! ¡Ariela! Oye, cacharon el medio show de esa mina, está pelando el cal, como tan cuática. Igual, yo creo que a ti te gusta harto ese albarito. ¿A mí? Ay, ¿a mí? No, ¿una que ves? ¡Malo! Oye, ¿y vos vayas a estar con ese caracho todo el rato o querés que nos vayamos a otro lado? ¿No? Yo creo que la Maida está así por lo del nacho. ¡Ay! ¿Alguna onda con el finito? Ay, no hay que ver, Canela, si lo que me da rabia es que no le hayan dado la posibilidad de defenderse, ¿cachai? Además, que a pensar que todos los que estamos en ese colegio son unos idiotas. Ya, yo me voy. Oye, ¿no voy a entrar a la Ale como tan chueca? No, ¿qué tengo que hacer? Muchas. Ay, qué lata, porque mira quién acaba de llegar. Hola, 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 ladies and gentlemen, señoras y señores, directamente desde el país del condono, con ustedes, Nacho Vargas, alias Carefoto, el impulsado. ¡Los saludos! ¡Fuerza, ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué tengo? Nada. ¿Por qué me mira así entonces? Porque yo le regalé esa camisa para su cumpleaños y nunca se la había puesto. ¿Me veo mal? ¡No! ¡Se ve estupendo! ¿Va a salir? ¿Con alguien? ¿Tiene una cita amorosa? Ya, no digale serio, mamá, ¿qué? ¿No me puedo vestir distinto alguna vez? Ay, pero por supuesto que sí, pues. Ya sabe que yo me voy a tener que ir yendo. A ver, espérese. Ya, pero mamá... Hágame caso, es mejor así, ahí. Ay, qué lindo. Ya. Que le vaya bien. Chao. ¿Qué hizo? Es que yo todavía no termino de entender lo de tu expulsión, Nacho. O sea, lo encuentro demasiado injusto. No, pero me saco esto ya de un caso cerrado. O sea, igual supongo que las cosas pasan por algo. Imagínate, si yo no hubiera ido a mostrarle esa foto que tú me regalaste a mi papá, sepo, no hubieran echado la culpa de nada, pero, ¿qué se le hace? ¿Y a eso fuiste? ¿A mostrarle la foto que te regalé? Sí, porque mi viejo siempre se anda quejando y que no tiene recuerdo de mi mamá, entonces pensé que se podía poner contento. ¿Y se puso contento? Sí, claro que se puso contento, porque ahí se le notaba el ojo, le salía el ojo para poner a mi viejo. Pero al final igual le eché todo a perder. Ay, ¿qué es lo que echaste a perder, Nacho, si tú no hiciste nada? ¿De verdad creí eso? Obvio. Yo te creo, no tengo ninguna razón para no creerte. Qué buena. Igual para mí eso es suficiente. Ya, yo me tengo que ir. ¿Y qué? Es que yo me iba yendo cuando tú llegaste y me quedo un ratito para conversar contigo. Chao. Chao. ¿Ariela, ¿estáis bien? Sí, estoy bien. ¿Cuántos ratos vamos a estar ahí adentro? Es fea, pero es cosa mía, ya. Mi amor, ¿por qué no salís mejor? ¡No me dejes ahí, tranquila! Ay, ¿qué es la hora? Ay, qué estérica. Mira, Fabiana, tranquilízame. Díganme 10 minutos antes de la cita y de ahí te encuentras con el perno palo. ¿Ya? Pero, Estrella, mira, yo con el Pablo no voy a dar ninguna cita, ¿me escuchaste? Si yo solo lo hago como una media supervivencia. ¿Y sabés qué más? Mejor me voy yendo, ¿no? Es decir que el perno palo entre a mi casa y yo no esté, ¿vamos? Ah, pero no. 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 ¡Cállate! ¡La comadreja en versión piña colada! ¡No puede ser! Estrella, la voy a mostrar en mi casa. ¡Me muero! ¿Qué te hace con perno aquí? ¿Y vos comadreja qué decís aquí? Si vos sois más raro que vos con guayadera vos. ¿Y qué? ¿Algún problema con que esté acá? No, sin ningún problema con que esté allá, pero... ¡Pégate en baile, el baile de la comadreja! ¡El baile de la comadreja! ¡Jobiana! 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 ¡Cállese, cállese! Ya si el palo me explica una tarea. Una tarea súper difícil, súper difícil. ¡Pállate para el marco! ¿Qué estáis haciendo acá? Se lo voy a botar en mi casa. Bueno, es que yo estuve pensando en lo que hablamos la otra vez. Pero, hablemos en el otro lado. En ese lado ya, aquí no. ¿Y sabéis que yo sí te voy a dar una oportunidad? ¡No! ¡La comadreja se ha muerto en la cola! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Fuega, comadreja! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Fuega! 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 ¡Ya! ¿Y tú? ¿No vas a comer conmigo? ¡Ay, se me olvidó decirte! ¡Mamá, perdona! ¡No, me voy al styler! ¡Me están esperando! ¡De hecho, te suelo atrasar! ¡Lo siento! ¡Cabece, pollo! Oye, cualquier cosa llámame al celular, ¿ya? ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Pásalo bien! ¡Cuídate! ¡Qué niñita! ¡Apuesto que se le olvidaron las llaves de nuevo! ¡Román! ¿Qué haces aquí? Discúlpame, pero tenemos muchas cosas que conversar, Esther. Yo no tengo nada que conversar contigo. Además que la Alejandra... Alejandra acaba de salir. Yo estaba afuera esperando para conversar contigo. Estaba espiando mi casa. ¡No tienes derecho! ¡No! ¡Tú no tienes derecho al viernes! ¡Ay! ¡Mamá, no, nada! ¡Pero no, parece! ¡Ay, Canela! ¡Ya, hola! ¡Ay, Pablo! ¡Pablo, te volviste loco! Pero, pero, yo pensé que nosotros... Están todos, todos mirando. ¡Buena, comadre! ¡Jale, ya se ha harta mantequilla! ¡Chau! ¡No, no! ¡Como! ¡Abra, pero... ¡Uh! ¡Bienes! ¡Cablo, a mí las cosas no me gustan así, no! Bueno, pero yo pensé que te gustaba porque tú... Por favor, habla más despacio, por favor, que te pueden escuchar. Ah, o sea, me estaba ahí tomando el pelo. Sí, es que mejor dejemos hasta acá y nos vamos a molestir más, ¿ya? ¿Qué? Así que con... ¿Con madreja colada? ¡Ay, Darío, suelta! ¡Me deja hablar tontero, por favor! ¡Ay, espérate, espérate, que tenés mucha mantequilla! ¡Ay, no importa! Oye, ¿qué le vas al palo que salió rajado? ¿Me perdí algo? No, no te perdiste de nada, ¿ya? Perdona, Román, pero yo creo que lo mejor es que te vayas ahora mismo. No te resistas. ¿Cómo podías haber cambiado tanto? ¿Cómo no te importa lo que yo siento? Mira, yo creo que fui suficientemente clara hoy en la mañana. Así que, por favor, no insistas. Espera, escúchame. ¡Ándate, Román! Imagínate que vuelva la Alejandra. ¡No quiero que te vea aquí! ¡Ariela! ¿Ariela, estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué? ¿Segura? Sí, estoy bien, Álvaro. ¿Por qué? Nada, olvídate. Ven. Ven. ¿Qué pasa? Pero siéntate. ¿Qué onda? Mira, yo... Yo no quiero que sigamos peleando por tonteras. Pero si no estamos peleando. ¿Quién está peleando, Álvaro? ¿Qué es por? Estrella, ¿qué querés y quisiera, ¿cachá? Yo también tengo una imagen que cuidar. No es poca que todo el mundo sepa que yo, yo, ando con el Pablo Arias. Sí, pero ¿sabís cómo va a crear esa imagen cuando el pavito Arias vaya corriendo cuando le ha sufrido el chacal? Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Ay, no, tenés que terminar lo que empezaste, pues, Fabiana. O sea, el Pablo como se fue, te juro que es como monocondilet. ¡Peligroso, peligroso! Vamos a tomar un jugo, pero un jugo nomás porque... ¿Qué hay, Fabiana? Bueno, mira, yo le voy a explicar. Lo que pasa es que es súper difícil y, mira, en estos tiempos, los compañeros se pasan el rollo al tiro y quieren que uno tiene con ellos. Y tú, tú, Darío, no es mi ti, ya. Mira, mi hermano no es así, Fabiana, ¿ya? Ay, mira, linda. ¿Tú lo viste? ¿Todos lo vieron? Igual yo mantiendo, ¿cachai? Conmigo, o sea, todo bien. ¿Se siente mejor? No me pasa nada, mamá, ya le dije. Ay, no me engañas, pues, mi lindo. Estoy bien, mamá, quédese tranquila ya. Y está lo suficientemente bien como para recibir una visita muy bonita. ¿Y hasta ahora? Pablo. ¿Podemos conversar? A ver, Joaquín, mira, tú no tienes que preocuparte tanto. Y por otro lado, tienes que aprender a conocer a la Magdalena. Porque ella es exactamente igual conmigo. Se enoja, me dice unas cosas atroces, pero después se le pasa sola. Porque me quiere, sabe que soy su papá, ¿me entiendes? Sí, claro. De todas maneras, a mí no me gustó pelear con ella, don Manuel. Usted sabe que yo a su hija la adoro por sobre todas las cosas. Sí, sí, hombre, sí, sí. Y si querés mi opinión, yo creo que hiciste lo correcto con lo del hijo de Varga. Yo también lamenté mucho la situación, pero uno no puede estar lamentándose siempre. Ahí llegó esta limita. Magdalena, mi amor, se atrasó, llegó tarde. Hola. Oigan, el Joaquín la pasó a ver y yo lo invito a comer, así que pasemos a la mesa. Hola. Papá, yo... Yo quería decirte algo. ¿Y qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué significa esto? Son copias de las llaves del colegio, papá. Y de tu oficina. Ah. Magdalena, ¿qué me estás queriendo decir? Que el Nacho no es el único que pudo haber entrado anoche al colegio, papá. Fui yo la que reyó tu oficina. Así que es a mí a quien tienes que echar, no a él. Eso es lo de menos. Ahora, lo único importante es que el Nacho está afuera del colegio. Y resulta que Nacho ahora es lo más importante. ¿Vos no me dijiste que si alguien te gustaba a mí le voy a decir a la cara? Espere, don Ambrosio. Yo me voy. Mira, espérate. Tú no te muevas de aquí. Magdalena, no te hagas aquí. Si hiciste lo que hiciste para que compara, ¿te gusta un poco o no? Sí. No, no hay que ver. No me gusta. No, no hay que ver. Sí, mañana vamos al colegio, ¿cachai? Sí, Magdalena. Si a ti te echan así, a mí me echan asada. ¡Algo! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa que se estira una tonta que... ...a la explicación? No les prometo nada. Pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer. En esto sí que vas a poder convencer a mi papá. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!